¡Hola chicos! Es una pasada que bien suena Un segundo que me torpesco Hola amigos de Moto125 Hoy os traemos al canal La MidGP Imperio La inclusión de la marca Mid en el segmento GT Gran Turismo La verdad es que es una moto muy pintona Nos lleva mucho la atención desde El frontal Con los leds Le da mucha luminosidad Y luego por supuesto El estéreo que suena Que es una pasada Vas escuchando música, noticias Todo lo que quieras Sin que te estorbe el ruido de la circulación No sé si recuerdas a otros modelos De diferentes piezas El Marillano recuerdo un modelo Chasis y carrocería No recuerdo otro modelo también antiguo Y la verdad que han hecho un producto Que yo creo que va a dar mucha guerra Desde luego con él no vas a pasar a esa percibida Estéticamente Comenzando por el lado derecho Podemos apreciar La llanta de 14 pulgadas Y el disco delantero de 260 milímetros Con pinza de triple pistón Según vamos avanzando Podemos apreciar Los dos waffles Uno cargado del salvapiernas Y pasamos a la llanta trasera De 13 pulgadas Con disco de 240 milímetros Y pinza de doble pistón Ambos frenos Tienen funcionamiento combinado CBS El raedor del agua También se ubica en este lateral Como extendencia en los últimos modelos El asiento También nos parece de inspiración Kawasaki J-125 Mite claro a una altura De 805 milímetros al suelo Pero juraríamos que es algo menos A partir de unos 70 Hemos llegado con ambas plantas De los pies al suelo Pasando al lado izquierdo Se despistarán las tapas Pero el motor del GT Max Emperor Se ha inspirado en el ESP De onda antiguo Con curatea de dos válvulas Que ya empleaban El PCX y el SH Además de las medidas internas Hay cierto parecido En el cárter inferior de aceite Herencia también del primer Super Trink Son las estriburas fijas del pasajero Que no sobresalen demasiado Y lo obligan a este Arquear las piernas hacia adentro Para poder apoyar los pies El manillar y sus piñas También son herencia De la Kawasaki J-125 El cuadro de instrumentos Lo forman dos relojes De velocímetro y contabultas Con una pantalla LCD En el medio El hueco bajo el asiento Es amplio Pero solo cabe un casco integral En su parte posterior Ya que la menor altura del asiento Ha sacrificado capacidad delante Cabra aún de mi jet Para emergencias Toda la iluminación del scooter Es full LED Y vamos con la parte más original Y vamos con la parte más original Que no es otra que su equipo de audio Está muy bien resuelto Ya que te permite escuchar Tanto la radio FM Como el sonido de las pistas MP3 Incluidas en un pendrive Conectado al USB del aguantel izquierdo También tiene conexión Bluetooth Para que puedas conectar al móvil Y escuchar tu música favorita Los baffles parece que aguantan bastante bien la humedad Ya que después del lavado Seguían funcionando perfectamente Dinámicamente Aunque su peso real Es de 170 kg Se mostró muy manejable Deben ser las llantas de 14 y 13 pulgadas Respectivamente Se mostró muy estable Tanto en carretera abierta Como en ciudad En el apartado de prestaciones Su motor de dos válvulas Y refrigeración líquida Declara una potencia de 11 caballos 8.000 revoluciones Consigue una velocidad máxima real De 101,9 km hora Que se corresponden con 105 de marcador Los neumáticos de este ST Siguen mostrando un buen comportamiento en seco No pudimos probarlos en mojado Terminamos con el precio 3.245 euros Tienen la culpa De que vayas con tu música A cualquier parte Muchas gracias por seguirnos